A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Seguimos construyendo la Ciudad Cívica porque todos somos ciudadanos. Editorializamos esta vez durante este capítulo sobre la base de tres elementos fundamentales. El primero de ellos, una reflexión respecto de lo que la ciudad está viviendo. Sin duda, estamos en un episodio lastimoso, asiago, tal vez uno de los más tristes que ha vivido el Distrito Metropolitano de Quito, San Francisco de Quito. Sobre todo porque, evidentemente, el empezar a tener razón respecto de cada una de las denuncias públicas y de los aspectos que fueron llevados hacia matrices de opinión y que hoy son parte ya de juzgamiento en procesos judiciales, tuvieron una línea de concreción en la realidad que evidencia con toda claridad por qué estamos en este momento viviendo cada uno de las personas, cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que nacimos o vivimos en Quito las circunstancias sobre las cuales se desarrolla la enorme problemática de nuestra querida ciudad. Y decíamos que es un momento lastimoso y penoso porque, evidentemente, el haber tenido razón respecto de estas líneas de concreción además justifican estudios como el que ha presentado el Centro de Observación Ciudadana anualmente desde el año 2014 y que en el mes de octubre del año anterior reflejan ya en el Índice de Crecimiento Sostenible una desvaloración en la lógica de lo que son las condiciones de vida de la población que alcanzaría, en una acumulación de los perjuicios individuales a superar los 4.100 millones de dólares. Y la evidencia es que el tema de la priorización de asuntos de carácter particular con indicios concretos que ahora podrían convertirse en elementos de convicción para temas de prosecución y procesamiento en el orden penal justifican por qué esos 4.100 millones de dólares son la evidencia manifiesta de la línea de concurrencia sobre los resultados en la falta de las condiciones de vida. Dicho de otra manera este estado de corrupción en el cual se encuentra el municipio del Distrito Metropolitano de Quito es la razón fundamental por las cuales las condiciones de vida de quienes vivimos en Quito han sido total y completamente perjudicadas En ese orden, evidentemente hemos alcanzado ya por parte de una institucionalidad concreta en este caso la Fiscalía Distrital de Pichincha y las actuaciones que viene adelantando el doctor Fabián Salazar que en el marco de lo que va decorriendo ya de la indagación previa de estos 90 días se irán señalando aquellos elementos de convicción y los indicios que nosotros durante más de 47 meses hemos construido en 48 casos y que en la línea de lo indagado que es la asociación ilícita que como hemos señalado en varias oportunidades en este mismo espacio y en otros significa un delito de carácter medio es decir, un vehículo de propósito especial para llegar a la construcción de otros tentativos delitos como el de concusión cohecho, peculado, tráfico de influencias entre otros en donde la vinculación directa como hemos señalado está desde el punto de vista de nuestros análisis e investigaciones de 47 meses en 48 casos directamente señalados en la persona del alcalde metropolitano Mauricio Rodas Espinal pero en ese orden de cosas evidentemente también se puede explicar por qué la crisis de gobernabilidad en el orden de la falta de fiscalización que ha llevado el propio consejo metropolitano por acciones u omisiones acciones en una línea de aquellos concejales que construyeron una lógica clientelar alrededor de la relación con el alcalde metropolitano y en otros por las imposibilidades que tuvieron realmente de ejercer esa facultad legal y constitucional respecto al tema de la fiscalización cuando les fue limitada absolutamente la información les fue sesgada y además el consejo metropolitano de Quito fue sistemáticamente irrespetado desde el propio 14 de mayo del año 2014 cuando se inició el actual periodo de administración municipal así se entiende entonces el tema de la crisis de gobernabilidad y por lo tanto el tema de la ausencia de liderazgo concreto que ha desaparecido el principio de autoridad en la ciudad y que se siente hoy en la falta de un estado de convivencia real que nos permita evidentemente tener normas tener líneas tener límites y sobre todo entender que la ciudad es principalmente un espacio sobre el cual generar y ejercer derechos y esos derechos tienen un carácter colectivo en donde se reivindican los derechos de carácter individual es decir que en este marco del estado de corrupción que vive el municipio de Quito se puede evidenciar con toda claridad todas y cada una de las concurrencias de los elementos que se ha venido señalando durante estos últimos cuatro años y que somete a la ciudad a este su más penoso momento por lo menos en los últimos 20 años pero en este estado lastimoso la ciudadanía no solamente tenemos que cumplir con lo señalado por el artículo 61 en el orden de la constitución me refiero no solamente en el orden del control social del poder público de las autoridades y en nuestro caso la labor que venimos desempeñando ya por casi una década respecto de los asuntos de la ciudad y las distintas autoridades podría señalarse en algunas versiones que el estancamiento en la línea de desarrollo se ha producido por las razones del estado de corrupción en estos últimos cuatro años pero otras opiniones pueden versar que el estancamiento se produjo desde el año 2009 en el orden de que en donde nosotros también hemos tenido un rol respecto de la administración anterior me refiero a la del doctor Augusto Barrera señalamientos claros concretos un sentido crítico un sentido propositivo en donde hemos señalado que el principal error fue evidentemente haber dejado que optar por parte de la presidencia de la república el municipio de Quito probablemente esa alcaldía debió celebrarse en un momento histórico diferente en un gobierno distinto pero evidentemente esas son líneas sobre las cuales hay que hacer una evaluación de carácter global desde el año 2009 hasta nuestros días pero en ese orden de ideas hay que señalar con toda claridad que al menos el tema de la probidad y la ética pública tan importantes en el hecho de la construcción de una ciudad como Quito en la época del doctor Augusto Barrera no tenemos ningún tipo de evidencia ni relación alguna sobre hechos de corrupción como los que hoy tiene que lamentar la ciudad nosotros queremos recordar y sobre todo a las generaciones que nos preceden si es que en algún momento de la historia se puede recordar un episodio en que un concejal metropolitano haya sido detenido retenido que es el término exacto de lo que sucedió en una sesión de consejo si es que hay algún momento en la historia de nuestra ciudad en que estén circulando por las calles dos concejales con un grillete en sus tobillos en ese orden de ideas es que puede reflejarse con toda claridad no solamente la línea del estado de negligencia que ha conducido a la actual situación de Quito sino además cuál es la crisis en materia ética en materia de probidad y en materia de transparencia estos episodios no los tuvimos que vivir en la época de la administración anterior y ni decir de las anteriores a ella en ese orden de ideas evidentemente la reconstrucción ahora no solo de la ciudad cívica no solamente está planteado desde la posibilidad técnica urbana de además construir una plataforma que entre otros aportes el centro de observación ciudadana viene construyendo y eso no se ha detenido con los estamentos académicos con los gremios profesionales respecto de la agenda ciudadana territorial de Quito de la cual tendremos ya la posibilidad concretísima de su presentación en el mes de septiembre de este año sino que decía que hay que llevar adelante una agenda de transparencia que permita la recuperación del principio de transparencia pero principalmente lo relacionado con la ética pública y la probidad estos son los roles que han tenido las distintas autoridades ahora no solamente el tema del artículo 61 en los derechos de participación habla de la lógica de la fiscalización sino también de tener un protagonismo en la lógica también de la construcción y de la reconstrucción en este caso por lo tanto cabe ahora una reflexión de cuál ha sido nuestro rol en este proceso y en el actual estado de cosas sin duda hemos pasado en la lógica de varios síndromes el primero el de la apatía el segundo el relacionado con la línea de un síndrome de resignación esperando que termine el periodo del actual alcalde y consejos metropolitano en ese orden evidentemente la ciudad también ha sufrido detrimento y las reflexividades que se dieron respecto por ejemplo de las elecciones en el año 2014 produjeron tal vez la posibilidad de encontrar el mal menor o el voto en rechazo a un gobierno que en ese momento estaba instaurado en el país ahora se empiezan a vivir inoportunos irresponsables momentos de cálculo electorero pero que sin duda para la ciudadanía nos plantea también la posibilidad del resarcimiento de varios errores que hemos venido cometiendo al menos los últimos cuatro años y es la posibilidad de construir un perfil claro concreto y específico para la recomposición de la institucionalidad y en ese orden de ideas la participación tendrá que ceñirse a ese perfil un perfil que nos señale con toda claridad la recuperación ética y la probidad por eso el tema será de una examinación exhaustiva en términos de definir con toda claridad cuáles deben ser los requisitos que deberán cumplir desde esas características aquellos que aspiren a dirigir a nuestra ciudad en segundo lugar un enorme acervo técnico y conocimiento de lo que es para que evidentemente puedan plantearse elementos que puedan estabilizar la situación y dar la capacidad de recuperación de al menos los últimos cuatro años en la lógica del estancamiento del proceso de desarrollo de la ciudad y las condiciones de vida de la gente porque aquí bien se ha dicho no se trata únicamente de ser el proveedor de una lógica de obras sino principalmente de servicios y en esa lógica de servicios además hay que generar la línea de entorno para que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos ejercer con nuestra autonomía y nuestra independencia cada una de las actividades y que se cumpla con eficiencia lo que garantiza la constitución en el artículo 31 el derecho a la ciudad que no es otra cosa que el acceso el goce pleno a la posibilidad de cada uno de sus aspectos pero sobre todo una gestión de orden democrático la recuperación entonces de ese principio de autoridad que nos permite construir un pacto de convivencia entre nosotros y que Quito vuelva a ser un referente consolidado no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional y que sobre todo reasuma esa característica fundamental que tiene en el concierto de la nación que es el de la capitalidad que ha sido también mancillada en este último proceso que lastimosamente hemos tenido que vivir en ese margen de circunstancias entonces el rol está y el reto de la ciudadanía en la capacidad como hemos señalado en la formación de este acuerdo ciudadano que hoy ya la ciudad conoce y está en plena vigencia y que sobre todo tiene tareas concretísimas el hecho ya de llevar adelante una discusión sin tapujos sin ningún tipo de vetos sin líneas rojas respecto de los problemas más acuciantes que tenemos entre esos el tema de la gestión eficiente del uso del suelo si es que existe no acaparamiento y especulación quiénes son dónde están el tema relacionado con el transporte público y la movilidad es necesario acometer una línea concreta ya de municipalización del transporte para sobre esa lógica cambiar un estado clientelar que avergüenza también a la ciudad y que en estos momentos son parte de los hechos fundamentales de la corrupción que están siendo indagados por la fiscalía distrital de Pichincha pero adicionalmente la posibilidad lógica de una reconstrucción de la ciudad que sobre todo armonice las líneas de las diversidades que existen en un plan en una línea programática concreta sobre todo garantizada por ese liderazgo con probidad con ese liderazgo con ética pública con ese liderazgo con conocimiento pleno de lo que significa la administración pública y administrar la capital de la república pero adicionalmente que nosotros podamos ver en ese principio de recuperación de la autoridad aquel referente el articulador que nos permite ponernos de acuerdo en los hechos comunes no solamente en el margen de las diferencias no solamente en las líneas corporativas e individuales de cada uno de los intereses que siendo legítimos generan también una lógica de dispersión y de desnaturalización de lo que debe ser esa línea de incorporación de inclusión y de imagen característica de lo que es realmente la capital de la república ese referente es el que entonces recuperará el liderazgo y por lo tanto la gobernabilidad y un consejo metropolitano que ejerciendo a plenitud ejerciendo a plenitud sus capacidades en el orden legislativo permitan el cambio de una consolidación de un régimen urbano que lleve a un nuevo estado de cosas pero que fundamentalmente además desde las capacidades de fiscalización vayan generando el pulso diario y la cotidianidad de cada una de las esferas de la administración municipal para que evidentemente no se vuelva a repetir nunca más un episodio en el que todo el sistema de administración municipal relacionado con el asunto de la movilidad y transporte hoy se encuentra bajo la vigilancia de una línea de investigación de la fiscalía distrital de Pichincha tal como se ha visto de tres de cuatro secretarios de movilidad dos miembros y el uno presidente de la comisión respectiva en el consejo metropolitano y además otros sujetos relacionados directamente con el tema de la movilidad y el transporte como señal esto no puede volver a repetirse y en ello están esas capacidades fiscalizadoras de aquellos próximos concejales aquellos próximos ediles que tengan sobre todo totalmente clara también la situación de cuál es su rol y un alto nivel de conocimiento respecto de la ciudad y que no lleguen advenedizamente en listas electorales en donde se producen ciertos accidentes de la historia y alguien termina sentado en un curul sin saber exactamente cuál es su hoja de ruta y hacia dónde va por eso el tema de la calidad del debate ciudadano en estos meses subsiguientes tiene que ser de alta responsabilidad no se trata de alcanzar en la línea del perfil a quienes tienen una notoriedad o probidad pública porque están frente a pantallas de televisión no se trata de la posibilidad de seguir a partir del síndrome de la resignación volver al síndrome del odio y en eso por rechazo o simplemente por la búsqueda de un cambio sea el que fuese intentar cometer nuevamente actos irresponsables pero en ese orden de ideas lo que no nace lo que no se construye jamás crece las posibilidades de reflexiones no están detalladas en lo que será el primer trimestre del próximo año para acudir nuevamente y obligatoriamente la mayoría de las personas con desdén y hasta con fastidio de volver a asistir a las urnas lo cual es absolutamente comprensible frente al estado de cosas que estamos viviendo no solamente en la ciudad sino en el país sino en este momento el momento es ahora es ahora cuando esas reflexiones tienen que producirse es ahora cuando efectivamente todos los sectores comunitarios de todo nivel de todos los órdenes de todas las afinidades y de todos los sectores generen una discusión concreta de cuál es la línea no solamente de las precandidaturas sino de las responsabilidades que hoy están asumiendo cada uno de los sectores cada uno de los presuntos liderazgos cada uno de los distintos espacios en la ciudad para asumir con toda responsabilidad el enfrentarnos a una situación tan crítica a una situación tan dramática de la cual nosotros no tenemos ningún tipo de antecedente eso representa hoy la construcción de Ciudad Cívica eso representa el esfuerzo que hacemos en atención a la invitación que nos hiciera el principal personero de este canal cada semana por presentar una matriz de opinión que permita sobre todo generar un debate un poco más adecuado en términos de lo que significa realmente esa recuperación y esa reconstrucción y que en estos espacios y a partir de ellos se puedan llevar estas discusiones a la esfera real a los barrios a cada una de las parroquias a cada uno de los espacios académicos a cada uno de los gremios a cada uno de los niveles en donde evidentemente se construye diariamente la ciudad y que esto no únicamente ocurre en los medios de comunicación porque esas realidades paralelas hoy tienen que ser evidenciadas y eso es la formulación base de la agenda programática de este acuerdo ciudadano en donde estamos integrados gentes incluso con diferencias y diversidades hasta de opinión y de visión sobre lo que es la ciudad y la administración pública pero que hemos creído que eso había que mantenerlo de lado dada la situación de emergencia que estamos atravesando y por lo tanto nosotros hemos empezado a ejercer con toda claridad también en ese acuerdo un rol un rol responsable de lo que significa en este momento el estado de recuperación a sabiendas de que efectivamente tampoco estamos viviendo espacios para el oportunismo por eso quienes tenemos hemos tenido la responsabilidad de incluso generar estas acciones en el orden prejudicial nos hemos tomado todo el tiempo 47 meses en 48 casos para tener el ejercicio de una valga la redundancia una responsabilidad respecto de lo que hemos presentado también a las autoridades correspondientes ese acuerdo ciudadano entonces refleja la posibilidad concreta reitero de reconstruir la ciudad en el orden ético en segundo lugar la posibilidad de un pacto de convivencia y de solidaridad en donde podamos encontrar las energías necesarias y las articulaciones desde los ciudadanos para sobrevivir lo que falta el 2018 y plantearnos un escenario mucho mejor respecto de lo que podría ser desde mayo del 2019 la nueva institucionalidad pero sobre todo la nueva ciudad esa ciudad cívica y en tercer lugar la discusión de fondo de cada uno de los temas con toda la frontalidad del caso tomando en cuenta que hay intereses que también en la ciudad están contraveniendo la posibilidad de su desarrollo y habrá que señalarlos con toda claridad porque no vamos a permitir que intereses también individuales en lo corporativo y sobre todo en el orden económico quieran revertir el orden de esta posibilidad de reconstrucción ese es el escenario de esta reflexión en este editorial ese es el escenario que queremos plantear en las posibilidades de que quienes tienen la generosidad de seguirnos desde el mes de noviembre y que evidentemente han marcado una línea de interactividad con nosotros que tienen diversos tipos de opiniones que no necesariamente convergen con la nuestra pero que nos permiten el enriquecimiento necesario de ese debate público tan necesario que debe salir de los espacios de la tecnología hacia los elementos ya de discusión concreta material y personal esa es la reflexión vivimos momentos duros vivimos momentos tristes pero nace el tema de la posibilidad concreta también de recuperar nuestra quitenidad y con ello la posibilidad de eso que siempre ha sido Quito luz de América el lugar en donde efectivamente nacimos el lugar en donde efectivamente vivimos es donde están nuestras familias y en donde por supuesto hay siempre la posibilidad de un porvenir que depende directamente de la responsabilidad ciudadana por eso nosotros continuaremos aquí cada semana construyendo la ciudad cívica porque todos somos ciudadanos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó ciudad cívica porque todos somos ciudadanos Javier Buendía ciudad cívica